Hablamos de otra mujer ahora, una mujer que es un placer tenerla una vez más aquí en la Argentina, sí, claro, desde Bahía, que tiene la bahiana, tiene que tiene una voz maravillosa y presenta Recanto, su nuevo disco, su última producción, que tiene producción de Caetano Veloso, Gal Costa, una vez más en la Argentina, esta noche se presenta en el Gran Rex, un trabajo que dice, le abre un nuevo panorama a su repertorio, porque también aparece por allí la influencia del otro, Veloso, de Moreno Veloso, del hijo de Caetano, Gal Costa, esta noche, presentación en el Gran Rex de Recanto.